uno puso el king es un inútil, tarado, imbécil todos juntos, todos juntos esta re caliente ese mismo roster en tres mensajes diferentes para que lo leas para que lo leas ya esta puesta, ya esta puesta creo falta, no, no falta nadie, estardeo estardeo? no, no, quien flasheo, quien flasheo confianza? quien flasheo confianza? quien flasheo con demasiada confianza? aca pinchamos literal no vas a coñar a uno burro no vas a coñar a uno burro a mas a uno no coñe a nadie me parece hijo de puta que es mitica esto amigo? si lo desarme a si si, me desarmaron no, como te van a desarmar? no, no tengo una vida me queda FK a mi me pierdo 200 no 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 y lordi todavía no pudo finiquitarse uno contra uno contra gallo amigo si este tipo la hace re larga el ex subo amigo tupa el ex subo lo ganó lo ganó lo ganó lo ganó factions lo ganó el disco se ha ido n starts ¡Eso no loco! Estaba tirando unos minis, amigo, reventó No, ¿quién es el pelotudo que...? ¡Te voy a matar, vayense! Lo único fue el agua, amigo, lo quiere evitar vayense, me parece Se tromó, se tromó Está fine entre vos, boludo, ¿qué es? ¡Para! ¡Para! ¡Ya están al lado! Lo tengo, boludo Este tipo te va a apuntarse de arriba, amigo, está loco No, amigo Yo estoy loco, boludo ¿Qué? Sí, 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 dale, dale ¡No! ¡Vamos! Vamos a matar los cuatro de vuelta, boludo Chicos, amigo, creo que el verdadero es Sonic Warplayer, está el otro equipo El GOAT del Southwest Pero, es Lordy, el GOAT Amigo, anda ahí, dale Está yendo high... Es verdad, anda high vos, anda high vos Creo que te terminó la mentira del Lordy, eh Lo terminó, amigo, el Lordy era el mejor ¿Dónde vas? Porque era un estúpido, amigo Es de los mejores contra los que no son los mejores Es fake lo de Lordy, amigo No, amigo, me morí caída Casi Lordy picate, amigo Eh, iba a matar al GOAT y llegó otro De high, chicos, eh No sé, te tar... ¿Te atendó, no? No, no... Te caí No, mentira Está uno de vida, bayense Le pegué 50 white, Juaco Ay, chicos, suban, suban, chicos, eh Full size No, no puedo creer, amigo No, me mató King, amigo Lo puse así de que me mató King detrás, boludo No, Juaco, le pegué 50 white Me pegó, me pegó max, boludo Amigo, te juro que le había pegado 120 mínimo, bayense Me pegó, me, me, me mató, boludo No, qué querés que diga No puedo defenderme No, no, eso es una mentira Lo mataron los tres de nuevo Lo iba a matar si yo llegaba Pero ustedes se mueren, boludo Son unos bots Te salió la vida igual, eh Ahí Porque te arreglaron el disparate y te guildeé En 3-0 zapatero, amigo ¿Quién se paga la coca ahora? Eso no existe Lordy, dice eso Lordy, boludo Por una farsa Joaco, vos tenés coca que acabás de comprar No, es verdad En la esa, boludo En la esa, boludo Ya fue Un bachito cada una Hay que, hay que sacar la barata Ah, bien No, no se mueren más No, no, no No, no, no No, no No, no ¿Cuánto le pegué aquí? 198 le pegué Vamos a seguir Amigo, fue cayendo gente a la box igual, eh No, no, que acabo de rayar, hijo de puta Amigo Si vos tenés vista mi tela Jajajaja 198 le pegué El chabón estaba en mi misma box No murió No amigo, no me erita de frente ese Juna Jajajaja Es muy fácil che No Es la primera vez que se eva, amigo Ah, 0 de daño, Juaco Con los 3 chabones en tu box No pegaste una bala SMG Es que pulé un pumpazo Polé un pumpazo y salió todo mal desde ahí jajaja jajaja 198 LP el red y juago son una mentira pero yo que boludo, ustedes se mueren al toque boludo, no duran nada vos evitas peleas para llegar al final amigos, me tuve ahora no, me tuve ahora de detrás boludo te vas high like all boys el high ground go No sé ni a dónde me pegaste. De abajo, bro. No, Ferry está loco. ¿Chujani? No, Ferry está loco, boludo. Es lo que sí, es lo que sí. A ver lo que ganaste de Facer igual. Ya hay Ferry de locura. Chicos, miren dónde estoy. El Ferry está en el límite, amigo. Se tiró su Shun. Joder, puta. No, está loco este tipo. Ayúdame con la guitarra, Facer, por favor, amigo. Bien. Chau, me voy, me voy, chau, chau. Mirá, Facer. Vámonos, vámonos. No, Rey, tío, corre. No, Facer, sos un Ego Player, boludo. No, morí. Jajaja. Ok, piensate. Confía, necesito que confíe en mi equipo en mí. Yo confío en vos, jugué completamente. No, Facer, te lo digo, dígame. Ayúdame vos, amigo. ¡Oh! Mentira. No, fuck. Amigo, sin glitchar no sos una mentira. Sin glitchar no sos una mentira. Estás contra el verdadero mejor player, ¿entendés? Claro, o sea, tenés que luchar, sos una mentira. Nah, sos una mentira, amigo. Nooo. Mochilea que todavía no murió. Nah, amigo, sos una mentira. Fue increíble que te hizo algo en una box y te pusiste a otra box y te volví a hacer. Jajaja. No, qué equipo de mierda, boludo de la puta. Pará, amigo, yo puse 200 estando a uno de vida en un momento. Tendré que volver al 200 yo. Amigo, el Ordi no se reivindicó, boludo, era ahí. Era... 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 Yo lo dije. Yo lo dije. Yo lo dije. Tendré que volver al 200, lo dije. Yo lo calí, además. El... El equipo necesita de eso. Chicos, con I a uno, a un real pero tengo una vida. El... El equipo necesita de destellos individuales de todos. Chicos. Colectivamente no estamos en nuestro mejor momento. No, chicos. Fue que muera, eh. ¿Estás bien? ¿Estás acá? ¡Burro! No. Ah, qué puto no sé. Ah, mira, estoy chocón ya. Va a irse a uno. Pero a uno, a uno, a uno. ¿Sabés que lo picoteamos? No sé si trompís yo. ¡Niiiiiii! ¿Cuánto lo haces, chicos? Me robaron, me robaron el... Me robaron las 4K, boludo. Le robé yo ahí con un 48, amigo. Igual es God que se haga con una escopeta mítica, amigo. Está bueno, está bueno. Hasta que te pegan 200. Hasta que viene un magólico botisco y se queda parado el hijo de puta, boludo. Y bueno, moriste. Claro. Ahí está mejor la próxima, amigo. De verdad. Más pixel, menos ahí. Ah, sí, ¿no? Hijo de dormir, puta. ¡Ay! No hemos llegado a disparar el segundo tiro. ¡Nah, boludo! Me tirapartea, bro. No, amigo. Es como los 3, boludo. En tiempo record, boludo. Y yo soy la mentira. En tiempo record, boludo. Es la mentira, Lordi. Es la mentira, Lordi. Uy, le rompí la cara, Lordi. Ya te re boludearon, a vos, Lordi. Se rieron de cómo te mataron. No... No, hombre. En tiempo record, amigo, no fuimos, eh. Eh, igual fuera de joda que sí. ¡Para! ¿Cómo me salió uno? Salió el round y ya estaba en la bokeh de King's Grove. Hay que mejorar boludo, estamos mal, estamos mal. Necesitamos individualismo en este equipo. Si, si. ¿Quién tiene distinto? No, me coñó mi compañero, chico. Llegó el fin del equipo. Mentira, mentira que está tan loco Fazer. Tuve dechado ya para atender a este pibe. Mentira, mentira, mentira. Si, vos me estás corriendo entre dos, hijo de puta. Estaba solo, amigo yo. Fue mano a mano sincero. Chequeate, Fazer, chequea Fazer. Efe, Efe. No creo que esté tan loco, Huaco, está en zona. Che, Bahien se lo dejé en uno antes. Nooo. Y le aguardo. Estoy muy chill, chicos, eh. Muy chill. Mirá el Lordi, amigo. ¿Qué hace? Confidencia. GG. Listo, Lordi, Lordi, sacalo para afuera ahí. Prima, rim, rim. No, solamente. Mirame. Bahien se está en uno. Son dos. 35. Hijo de puta. Son dos. 35. Hijo de puta. Ahora empieza el comeback. Lo estoy sintiendo yo también. Es buenísimo el comeback. Necesitamos que lo asientan todos igual. Lordi. Necesitamos, necesitamos matar a King. Listo, lo haré. Será posible el comeback. No, 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 no. Morí, gente. Me humillá a King, chicos. He matado a King. Lo he dejado todo en sus manos. Me humillaron. Ah, me mató. Vas a meter. Partieron, boludo. No hay culpa. Diste tu vida por matar a King. Te sacrificaste. Fue un trade. No, Bahien se está tan loco que fue a buscar los floppers, amigo. Confío, phaser y Lordi. Moro. No. No. Mirá, vos mirá, mirá. No, no me la corté. Cero de daño hice yo. No, te acabaste, boludo. Ahí me vi. Me dio, boludo. ¿Cómo podés traer que me haya visto, amigo? No, chicos. Hemos perdido una ronda. Me caí, me caí. Me caí, me caí. Me caí. Esto no es culpa de uno. No, boludo. Como no me llega ninguno, amigo. Ni un 200. Ni un 200 se me escapó. ¿Qué es lo que se pica tiene? Mira. Se hacía el carajo. No, purita. Te haces el lewapik igual, King, eh. Poco se habla. Me hiciste el lewapik. El lewapik. El lewapik. Chilen, chilen. Ah, me pierde 50 de arriba. Bien, quiero que corra. No, no. No, no. Mentira que estás tan loco. Mentira que estás tan chicato. Mentira, mentira. Mentira que no me ves. Mentira que no me ves. Mentira que no me ves. Ah, me estoy ciego. No, wey. Me caí en el bot. Venido bot. No. No lo vi. No lo vi por la zona, boludo. Tan chicato, amigo. ¿Lo lo di? Lo veo. Yo estaba concentrado en Sayun, boludo. Llegó el otro. No. What? Le salvaste la vida a Sayun. No. Me mató King, boludo. Estaba una vida seca. Toma, toma, primo. Fuene, 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 fuene. Le está picoteando a la box. Toma medio, toma medio, toma medio. ¿Tenés King a 2? No. Toma medio, tomo. No, están re locos. Es fuera rápido, Lordi. Hay que no dejar que se cobre seco para mí. Estaba picoteando a mi. Oh, my God. La perdí, lo probó. 140 en orto. No. Te va a picotear, amigo. Qué humillada hay que te picotear en Sony. Tira el 360 Pero mata a 3 chicos, la verdad Estoy jugando solo, no opino nada más Dile vida por vos, lordy amigo Te estaban corriendo y me tiré de cara ¿Cómo que da izeta mía, no? Da izeta Ya el peleo Ah, para encargo Ah, pensé que me estabas poniendo atrás Te voy a poner a 100, te voy a poner a 100 No, coñado, coñado, coñado Te avisé, mentira ¿A quién coñaste, cuoco? Dale, cuero monólico ¿Qué haces, enfermo? No le sabe, no le sabe No, no le sabe Be nice, 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 nice chicos Nunca me pudo agarrar, chicas Sos un maólico Sos increíble, Huaco No sos una mentira Es literal, eh Huaco no es la mentira Escapé como si estaba uno de vida, migri Y estaba full con todos los machos y todas las curas 250 Literal Amigo, hay uno de ustedes que me está poniendo en la pared de un coro No, mentira, 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 tico No, lo dejé en uno de vida No, encima no llegué a volar ¿Estás jugando? ¿Estás jugando? Yo ya no sé ni dónde me disparan, bol*** No No Eh, tengo high, muchacho No, una herida, no lo puedo creer, amigo ¿Qué haces? ¿Cómo caigo en esa box, bol***? No, este no le salió No, 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 no A quien se lo cae a Palo, bro Chicos, FaceKing está esperando que se le pullen a Valencia Está abajo de él, bro Nah, ves, es un hijo de pura Juega para ganar él No, Lordi está loco Bien, bien, bien Te hizo Lordi, amigo ¿Qué habrás dicho Lordi, amigo? La ganáis, eh, la ganáis, que está low Cabones Subirá Subirá Nah, no estás cabón, amigo No, la te quediste toda, Fazer Cagón, cagón, cagón Eso fue cagón esperar el tiro Bien Bien, acercame El cagón fue Lordi Que no le quería fightear Eso es re cagón, amigo Cómo no le va a querer fightear Ah, mucho trabajo, amigo Pensá que yo iba... Todo táctico, todo táctico Iba corriendo Y caí, caí en la box, bol*** Y este Juego, necesito... Tu fish Los minis no hacían falta Pero muchas gracias Y este Juego, necesito... Tu fish Y este Juego, necesito... Tu fish Los minis no hacían falta Y kaldé 180 180 Y Yo estoy a punto de irme No están en 180 ¡Es una mentira! Le metí en 170 Es un mentiroso Lordi es un mitómano, bol*** No puede ser que mienta con el tireo, bol*** Ya te dije re trachado Crochiala, machebar la mentira No, 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 ningún 1-1, boludo. Lordi no me pudo fakeear así, amigo. ¿Le baitió? No. Amiga, le pegó 170 y dijo 180 y yo le fui a pico. No. Ya es la segunda vez que te hacen eso, poco. No tenés que seguir confiando. Literal, no confiaremos. Ay, 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 chiquitos. Ay, amigo. Se sintió culpable, Lordi, porque instantáneamente se dio cuenta y dijo que hizo 170. Se arrepintió. Me enfoco. Pará, foco. Una vía, una vía, una vía. ¿Qué se hace con mi box? Hice cosa de locura. ¿Qué? Amigo, encima me pegaste. Salí, molico. No, no, es que sabías. Me pedí 150. Me pedí 150, Lordi. Nada, Lordi, ya es una... Va, fighteamos contra dos tipos y no me pegaste nada a ninguno. Yo no fightí con una ventana. Amigo, te salvé ahí, te salvé ese jump, boludo. Amigo, no lo vi. No me salvaste, me parece, amigo, porque me mataron. Ah, te mataron? Sí, maté el jump. Intentaste salvarlo. Pero de Vayu se te salvé la primera vez, amigo. ¿Qué? Amigo, te ganaste, amigo. Bro, fight, fight dos IGLs. Oh, my God. Fight dos IGLs. 1v1. Fight dos pros. Spamme, spamme, yo soy un too mad, too mad. Creo que te picotearan, Fazer. Creo que te van a ir a pico. No, no creo. Amigo, tengo una vía. Me ha rotado, baby. No, no creo, no creo que... No creo que este IGL de Brasil sea mejor que el otro. Ah, me puede. Picotealo, se lleve un picotealo. No lo... No lo creo. No. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Te mató la vía, amigo. Te mató la vía, amigo. Te mató el ping, amigo. Porque atravesó una ala. No, atravesó cualquier ping eso. Cala la boca, que carallo. Te vamos a hacer un face, hermano. La cara es muy mala, wey. Sí. Yo la aporto. Quiero personal, eh. Lo escuchaste. Se cae de risa. No, me toqué todo. No, me toqué todo. ¿Qué hacen? ¿Qué hacen los lobos de mierda? Vamos más, eh. Nice, nice, nice. Y vamos por el tercero. Nice. Dale, Lordi. Dejémoslo uno de uno. Dejémoslo uno de uno. A ver si están buenos. Yo confío. Yo confío. Give me up el cagón. Give me up. No, no, no. Genial. Y bueno, ready to muy crack el calo. Ahora está viendo muy. Oye. Oye, poco se pico, bol. Cero de año. Sí, soy el capo, amigo. Es el importante, bol. Mantenerlo ahí. Paliza táctica. Simplemente. Que talada. Arreca repartir, bol. Viste? Juego con la misma eh La misma con 14 Es buena amigo, me pego a vos Uh, no, no Creo que no será posible eh ¿Y este? Listo Veni, veni, veni Esta bien, entero No, no, mentira Mentira, mentira Loco, loco de mierda Sos un loco amigo, que haces Chicos Me voy a la verga yo No, papá No, bueno No No, bueno Pará, enfermo ¿Loco? Tan loco Lordi sigue con 0 de daño, Lordi es un loco amigo Lordi es un psicópata Encima evita la pelea a toda costa No, mentira Es el mejor No No, no No tenia mas No 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 Amigo The prep Sальные Ganamos Ganamos por abandono Amigo, se me bu suo todo el inventario Yo también Tengo 27 armas 5 legendarias She Can la buo todo, bull Hay alguno mas para 4 de 4 Yo 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 Nah, mentira Para valencia mío, está todo peor la combo ¿Qué? ¿Te peor vos, boludo? ¿Y mi Fishing? Me puso 200 Juras Y para mejorar el PIG y eso Bueno, quiten, quiten, quiten 30